¡Vamos! 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 Ya me hice bastante moreno. Yo hice a este santo porque yo tengo mucho cariño al santo sepulcro. A mí me gusta venir a las procesiones como un rale. Mi hermano. Hice el primero que está en mi casa. Luego mi papá hizo otra. Y yo vine y yo le hice la imagen. Y hoy como papá la promesa para el santo, lo traje. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cargado cuánto tiempo? Bueno, 38 años cargado con este año. Perfecto. ¿Y qué es lo que te mantiene cargado? Bueno, la fe. La fe es que le tengo de mucho grande. Es el tanto. Yo respeto. Yo tengo miedo también. Por poner esta. Cobra también. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes? Bueno, el mensaje que yo le doy a los jóvenes es que siempre busquen la paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de los santos de Dios. Que este es lo más grande que hay a nivel mundial. y le deseara a todos que tuviera un buen camino. Es muy bonito buscar la paz de Dios. Es muy bonito buscar la paz de Dios. y los santos de Dios. ¿Cuántos años tienes en él? Cumpliendo hoy 20 años ¿Qué es lo que te ha mantenido en la tradición de la tradición? La fe y la devoción ¿Se ha realizado un milagro? Sí, desde mi hija Y por eso que estoy pagando promesas ¿Qué pensajes le da a la gente, a las personas que no creen en él? Que se evoquen, porque la tradición como tal se ha perdido Entonces se le piden a la juventud y a todas las personas que se evoquen Porque esto es una sola vez al año que se vive Hace cinco años estoy cumpliendo la promesa del santo sepulcro Mi abuelita sufrió hace cinco años de cáncer de seno Y actualmente sigue viva Y yo prometí que si salía de todo, de su quimioterapia y todo Yo tendría que venir a cumplir Y por supuesto, mientras él no lo permita, aquí está Lo cargaba una vez al santo sepulcro Lo cargué durante varios años Porque esa es una tradición que viene de familia en familia Cargando mi abuelo, mi padre Carga mi hermano Lo que pasa es que hoy en día uno va engordando Y va cogiendo pues para las hinchas Nosotros cargamos en la tarde Y a través de casi 35 años que tengo ya en él ¿Y qué es lo que se mantiene a ti en esa fe? La fe, la fe pues en Cristo vivo y resucitado Y que a través de nuestras sociedades Ellas nos sirven de evangelización Aquí en la villa Y nos ha dado mucho fruto Hoy en día tenemos al alcalde que es cargador Tenemos sacerdotes que han sido cargadores Y le están sirviendo al Señor en el sacerdócio Y así tenemos muchos reglares comprometidos Que van a través de ella En esa fe y en ese amor que depositamos en Cristo Jesús Que hay que llenarse mucho de amor Hay que buscar a Cristo A Jesucristo vivo Ese Cristo que camina al frente de su iglesia Para llenarnos de amor Y cada día pues ser mejores ciudadanos Mejores católicos Y así entre todo ayudaríamos pues que este mundo fuera mejor ¿Qué es lo que te mantiene a la tradición? El puesto de mi papá que es para el cáncer Que me lo ha seguido a mí hace años ¿Cuál es el mensaje que te le das al resto a la persona? Bueno, después cada año una situación de cargar tantos sepulcros Donde todos los años vienen gente de todos lados Y que es una promesa que se paga anualmente Donde todas las personas esperan un año Como el de para ver la imagen en la calle El día de su entierro El día del traslado de su casa a la iglesia Es otra cosa que te puedo decir Donde todo el mundo paga su promesa Debido a lo que aquí es mi huevía de cura ¡Vamos! 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 Música 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 Música